Oración de la Ecología Bendito sea el Señor con todas tus criaturas y especialmente con el hermano Sol por el cual haces el día y nos das la luz y es bello y radiante con gran esplendor se parece a ti Bendito sea el Señor por la hermana Luna y por las estrellas y por las estrellas ahí están en el cielo como tú las has formado claras preciosas y bellas Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor por el hermano viento por el hermano viento por el aire por el aire por el nublado por el nublado por el nublado por el sereno por el sereno y por todo tiempo y por todo tiempo con los que a tus criaturas con los que a tus criaturas procuras alimento procuras alimento bendito seas también Señor bendito seas también Señor por la hermana agua por la hermana agua que es muy humilde que es muy humilde preciosa preciosa y casta bendito seas Señor bendito seas Señor por el hermano fuego por el hermano fuego que ilumina la noche que ilumina la noche bella bella alegre alegre y el fuego que es robusto y el fuego que es robusto y fuerte y fuerte bendito seas Señor bendito seas Señor por nuestra hermana madre tierra por nuestra hermana madre tierra que nos sostiene que nos sostiene y nos lleva y produce frutos diversos y produce frutos diversos con flores de colores con flores de colores y hierbas y hierbas bendito bendigan todos al Señor bendigan todos al Señor y denle gracias y denle gracias sirviéndole humildemente sirviéndole humildemente sirviéndole humildemente amén amén es bueno que recordemos en este momento al patrono de la ecología San Francisco de Asís para que Él nos mantenga animados por la defensa de la obra creadora de Dios la tierra es nuestro hogar los seres humanos constituyen el centro de la ocupación relacionadas con el desarrollo sostenible tienen derecho a una vida saludable y productiva en la armonía con la naturaleza la tierra es nuestro hogar transitorio los estados deberán cooperar con el espíritu de solidaridad mundial para conservar proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la tierra el enemigo abuelos en el